Gracias, presidente. Voy a dirigir mi intervención al grupo parlamentario del Partido Popular, que es quien presenta esta proposición. Agradecería que los diputados del Partido Popular, que no están presentes, que se encuentren en la cafetería, donde se encuentren, pon respeto a su propia proposición, que vengan aquí a escuchar la respuesta del resto de grupos parlamentarios. Creo que es de rigor. En primer lugar, esta proposición que presenta el Partido Popular nada tiene que ver con una verdadera reforma de la ley de segunda oportunidad y de los mecanismos de segunda oportunidad que es tan necesaria para los españoles para que nadie se quede atrás. Más bien, se trata de un parche para generar más empleo precario a costa del fondo de las pensiones y de generar más déficit en la seguridad social. Esta es la única política de empleo que ha emprendido el Partido Popular en estos años de legislatura. Es una política que se ha mostrado ineficiente e injusta. ¿Qué les hace pensar que repetir otra vez las mismas recetas les va a generar resultados diferentes? Parece que el Partido Popular es el único animal, el único partido capaz de tropezar cien veces con la misma piedra. Pese a la mejora de la situación macroeconómica, debida fundamentalmente a la devaluación del euro con respecto al dólar, a la bajada de los precios del petróleo y al resto de condiciones a nivel internacional, hasta el último trimestre de 2015, el Partido Popular no llega a los niveles de empleo que había al principio de su legislatura, en 2011. Durante estos años, en esta senda que se ve aquí, se ha producido la mayor pérdida de derechos de los trabajadores de la historia de la democracia en España. Donde antes había un contrato fijo, ahora hay dos temporales, con la mitad de sueldo y la mitad de derechos. Este es el caballo de Atila, el caballo de Atila que ha pisoteado nuestros derechos, asesorado por la Fundación FAS y la Fundación Fedea. Sin embargo, el desempleo se ha reducido porcentualmente un punto, pero a costa de expulsar del mercado laboral a cientos de miles de personas. Su política laboral ha expulsado a 500.000 personas del mercado laboral, entre ellos gente que ya no tiene ninguna expectativa de encontrar trabajo y mi generación, que se ha tenido que ir al extranjero a buscar la vida. Ustedes es lo que están haciendo con la generación más preparada de la historia, condenarla a que tenga que irse fuera a desempeñar todo el conocimiento aprendido en las universidades españolas, financiadas con dinero público, con el sacrificio de nuestras familias, para que sean empeñados fuera, para que tengan que trabajar fuera y desaprovechar así nuestro talento. La semana pasada teníamos el placer de disfrutar de la presencia aquí del presidente de la AIREF, una entidad que no es sospechosa para nada de ser de Podemos y apuntaba a que algunos de los beneficios fiscales y de exenciones como las que aquí plantean son los responsables del incumplimiento del déficit, especialmente el de la seguridad social. Ese déficit de 10.000 millones de euros que nos deja ahora su partido, que nos deja su gobierno y que va a condicionar las políticas que tenga que emprender el gobierno que sigue, el gobierno que viene, que esperemos que sea un gobierno de cambio. Estas bonificaciones de 2.100 millones de euros demuestran que esa política es completamente ineficaz, porque si con esas bonificaciones se consiguiera aumentar el empleo desde luego no supondría un coste y no generarían el agujero que están generando a la seguridad social. Pero es que su política de seguridad social es una política de tierra quemada. Es una política que está vaciando la lucha de las pensiones, que la ha agotado a la mitad, que ha pasado de 66.800 millones de euros en 2011 a 32.500 en 2015. No se atreven a recaudar impuestos, no se atreven para no incomodar a sus amigos y ministros y financian sus políticas de empleo a costa de nuestras pensiones. Ya sé que a ustedes no les importan las pensiones públicas porque no son usuarios ni van a ser usuarios de ellas. Sin embargo, a nosotros sí nos preocupa porque nosotros disfrutamos de pensiones públicas y nuestras familias disfrutan de ellas. La garantía de las pensiones de nuestros mayores es la calidad del empleo de nuestros jóvenes y no vamos a permitir que nos roben el futuro. Como decía antes, esta reforma es un parche, un parche más a la crisis de venida estafa que es debida a su gestión. Este parche ya no va a servir para nada porque a esta pelota no le caben más parches. Hace falta fomentar la contratación, sí, pero hace falta fomentar la contratación con un plan de inversión pública en sectores innovadores, financiado mediante un aumento en la recaudación, mediante un aumento en los ingresos, que puede ir empezando por recaudar esos 50.000 millones de euros que se pierden todos los años en el fraude fiscal y, paralelamente, garantizar salarios dignos y perseguir contratos y ahora se enfraude, que ahí es donde se nos va el futuro. Este cambio de 180 grados en política económica implica una distribución más justa de la riqueza, pero también implica un círculo virtuoso en el que se proporciona más renta a los ciudadanos con mayor propensión marginada de consumir, que por lo tanto consumen más y así las empresas pueden facturar más, proporcionando un crecimiento económico. Esto no es nada radical ni sofisticado. Esto se está hablando en el bar de la esquina y le está también en boca de Krugman y Stigley, dos premios Nobel. Además, creemos que hay que facilitar la vida a las empresas, a las pequeñas y medianas, que son el 98% y constituyen el 63% del empleo. Hoy han perdido la oportunidad de presentar una verdadera ley de segunda oportunidad, que es tan necesaria para que no se quede ningún emprendedor ni ninguna persona en la cuneta. Deberían poder incluir en esa reforma la ley de segunda oportunidad las deudas en la acción de inseguridad social para simplificar los trámites y aliviar la deuda de las familias. Yo sé que ustedes no entienden, no conocen las necesidades de los autónomos y las pequeñas y medianas empresas. Yo vengo de una familia de hosteleros y les puedo contar, mi madre quiere facturar más, mi madre quiere contratar más, pero eso sabe que solo lo puede hacer si hay más consumo. Para que haya más consumo, tiene que haber mayor trabajo con un sueldo digno. Ella también quiere pagar en función de los rendimientos que tiene y no con una cuota fija, como ustedes plantean, de seguridad social de 300 euros. Y también quiere que esos bancos públicos rescatados con 100.000 millones de euros, que no se nos olvide, presten dinero a los autónomos, que es lo que necesitan para poder invertir y las pequeñas y medianas empresas. Es sencillo. Estas medidas son sencillas, mucho más sencillas que abrirse una cuenta en Panamá, señores. Ustedes desconocen las necesidades de las pymes, porque los únicos empresarios que conocen son los que se benefician de las adjudicaciones de contratos públicos y que llegan al IBEX a base de inflar facturas a base de sobrecostes, acordados en el palco del Bernabéu. No se pueden meter a las gallinas y los lobos en el mismo corral. Con ustedes en el Gobierno, la mano invisible del mercado es la que mete la mano en los bolsillos de los ciudadanos y en los bolsillos de la pequeña y mediana empresa para dárselo a sus amigos, los grandes empresarios del IBEX 35. La sociedad está demandando un nuevo pacto social, un nuevo pacto social para que mi generación y la de mis padres pueda disfrutar la mía de empleos dignos y la de mis padres de una pensión digna, la pensión que merecen tras una vida cargada de sacrificios. Como decíamos que tenemos hace cinco años en Juventud sin Futuro, nos habéis quitado demasiado, ahora lo queremos todo. Muchas gracias. Gracias, señor González.